que está haciendo Kentucky Fried Chicken aquí vemos a a varios es una nueva prestación que está ofreciendo para que los muchachos aprendan motocross no uno cuatro así que los que decían que los que decían que Kentucky era una mala compañía pues no verdad ahorita vamos a ver como se parte la madre de alguien así es como utilizan su hora de comida esto es para practicar y que no les vaya a pasar nada en las calles ¿ves amigo? por eso siempre debes de traer un celular a la mano si lo traigo pero es mejor traer un amigo con celular un amigo con celular ahora van a ser un acto heroico los tres o que? el carrito ¿cuál carrito? el carrito eso disculpe ¿cuánto cuesta uno de esos carritos? ya equipado y todo te sale como casi 400 metros pero te dan ala oh si se debió de haber llevado casco no pues no se voltea ya le sabe el casco de ahí es el que trae la línea es bien difícil que se voltee necesito hacer algo bien mal y allá van Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken jamás te dejará morir te tiene que llevar el pollo hasta donde tú estés hasta el lugar más imposible Kentucky Fried Chicken te los va a llevar o sea nunca llega tiempo a soltar las motos fregadas ¿son los de Kentucky? si a donde quiera que los quieran llegan no sabes que tómales fotos y videos y ahorita que va a generar vengan eso para acá necesito que traigan pollo sino aquí nos vamos a vamos a publicar el video no no traen nada los vatos no pero se salieron en jales no 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 y qué es lo que lo hagan vamos a publicar el video no 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 no